La señora Fuque Para que la gente lo entienda, pero para que la gente lo entienda también, sería bueno empezar el diálogo con usted, señora Fu, diciendo cuál es el tamaño de las relaciones comerciales de la República Dominicana con la República Popular China, un país con el que no tenemos relaciones diplomáticas, pero con el que parece que las relaciones comerciales son muy intensas. Sí, el año pasado más o menos la idea, la cifra llega a 1.800 millones. De dólares. Sí, de dólares. Ahora como República Dominicana es el tercer como socio comercial de esa región con China. ¿Qué tipo de negocios es el que hace la República Dominicana con importación? Sí, es que la exportación de China hacia la República Dominicana ocupa la mayor parte, ¿no? Casi llega a 1.500 millones de dólares. Se trata de, ¿cómo se llama? Medicina, artículos de motocicleta, coches, requisitos, todo eso, maquinaria, todo eso. Y luego y viceversa, desde la República Dominicana hacia la importación, la exportación de ustedes hacia nosotros, yo creo que todavía es poco. Son generalmente los productos que usted tiene. Una pequeña cantidad de tabaco, no sé. ¿Tabaco? Tabaco, pequeña cantidad, porque como no tenemos una relación normal, esa todavía no está abierta, la entrada. O sea, lo que usted está diciendo es que la naturaleza de las relaciones perjudica la exportación Dominicana a Chile. No es que perjudica, es que como no tenemos relaciones, China continental no tiene conocimiento y no tiene acceso para la República Dominicana. Justamente mi llegada, yo creo, después de mi llegada, China popular va a conocer poco a poco más a este país. Realmente es. A conocer un poco más. Sí, porque antes de mi llegada, gente, yo trabajo en la cancillería, ¿no? China. Gente de mis colegas de allá me pregunta. Pero, ¿qué diferencia entre la República Dominicana y Dominique? Ah, ok. Sí. Y luego digo, después de mi llegada, usted nunca se va a difundir de esos dos países. No se va a confundir. Esa es la mayor, ¿no? Dentro de, es uno de los mayores países de la República Dominicana del Mar Caribe. Y el otro, aquí como se habla español, y el otro, de muy poca población, de 70 mil personas. Y aquí casi 10 millones, ¿no? Y allá habla inglés. Aunque 10 millones de ciudadanos en China es como una tontería. China, la población de China actualmente. 1.400 millones de. Sí. 1.400 millones de China es el país con más población del mundo. Es importante. Para entender a China, yo creo que un primer ángulo es entender qué tamaño tiene, qué población tiene. 1.400 millones de habitantes para un dirigente. Es una gestión, es un desafío tan grande que nunca se ha encontrado otro, en otro país. Inclusive, como en la capital, como he dicho, se ha viajado a China. Mi capital ya tiene, ya cuenta con 23 millones de habitantes. 6 millones de vehículos diarios circulan en la capital china, le decía. Sí. 6 millones de vehículos diarios. Por eso, como tapones todos los días y hay que, hace falta como limitación de esos vehículos, según números. Pero hay muchas motocicletas y muchas, muchas bicicletas. 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 Mucho, muchas bicicletas. Motocicletas no tanto. Motocicletas bien Chiangay, pero decían que son amigables con el medio ambiente. Se mueven por electricidad. Sí. Pero, bueno, explícanos un poco el contexto de las relaciones de República Dominicana con China. ¿Cómo fue que llegamos a esto de que República Dominicana no tiene relaciones diplomáticas con la República Popular China? Sí. ¿Y en qué momento se encuentra esa situación en el país? Sí. Porque República Dominicana es uno de los 22 países que no tiene relación con China. ¿De 22 países del mundo? Sí, del mundo. 12 de esa América Latina, 6 de Oceanía, 3 de África y 1 en Europa. Eso suman 22 países. Dentro de esos países, República Dominicana ya estableció con Taiwán sus relaciones diplomáticas desde hace como más de 60 años. Sí, República Dominicana fue uno de los primeros países en reconocer la isla de Taiwán como Estado y en mantener una relación permanente. Sí, permanente. Es una historia larga. Sin embargo, República Dominicana estableció como una relación con nosotros en términos de comercios desde hace 23 años. La parte de China, la Cancillería China y también el gobierno chino, con la parte de ustedes, se suscribieron, como se suscribieron, ese memorándum. De entendimiento. De entendimiento. De establecer como oficinas de desarrollo comercial, respectivamente en Beijing y también en Santo Domingo. Sí, que la oficina nuestra en Beijing es la que dirige Rosa NG. Sí, Rosa NG. Ella ha estado como en Beijing ya desde más de cinco años y medio, por ahí. Hace mucho. Hay casos similares en que, o en alguno de esos otros 22 países del mundo que no tienen relaciones con China, hay un nivel de intercambio comercial tan alto, no para China, sino para un país pequeño como el de nosotros. Porque 2.000 millones de dólares para China no son nada, pero para República Dominicana es una cifra considerable. Sí, eso se depende, ¿no? Porque dentro de esos 22 países hay unos con un estado de desarrollo económico comercial en un nivel mejor y otros no. La mayoría no, ¿no? La República Dominicana es uno, a mí parecer, uno de los mejores, ¿no? De lo que tiene un nivel de desarrollo más alto. Sí, dentro de esos 22 países, no. Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿En Asia qué país no tiene relación? Asia no. ¿En Asia no? ¿Ninguno? Asia no. ¿Ninguno? Asia no. ¿Y en Europa cuál es el qué? El Vaticano. Ah, el Vaticano. ¿Solo el Vaticano? Solo el Vaticano. Solo el Vaticano. Son 40 cuadras, así que... Ustedes no tienen anuncio. Pero bueno, nosotros aquí tuvimos mala experiencia y no tienen anuncio, así que tampoco. No, pero el Vaticano son 40 cuadras y no tienen relaciones comerciales con ningún estado, solo diplomáticas. Solo diplomáticas. Eso bajo una catedral, ¿no? En América Latina, el último país que suscribió relaciones diplomáticas con ustedes creo que fue Costa Rica. Eso. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Es que antes de establecer esas relaciones diplomáticas, no, aún no funcionaba, aún todavía no funcionaba esa oficina. ¿Qué? Oficina, tenemos oficinas de este tipo, como en Santo Domingo, hay tres, en tres países, en Panamá, en la ciudad de Panamá y también en Haití. Pero en Costa Rica, es que antes de iniciar esa relación como normales, como diplomáticas, efectuamos muchas, las ferias de comercio allá. Y es un país con un dirigente que tiene visión y vista como estratégica. Arias, ¿no? Arias, el presidente Arias. El caso de Costa Rica sería bueno, así como por saber, porque Costa Rica en términos de población y nivel de actividad económica se parece mucho a República Dominicana, aunque institucionalmente no. En el caso de Costa Rica, ¿hay exportación de los ticos hacia China? Antes yo creo que sí, no manejo esas cifras. Yo creo, después de las relaciones diplomáticas, se beneficia mucho de esas relaciones. Como usted mira a los países latinoamericanos que tienen relación con China, ¿qué hace China para ellos? Mucho, mucho. Y el año 2014, cuando el presidente de China visitó a Brasilia y se sostuvo una cumbre, ¿no? Conversación cumbre con China, con toda esa plataforma, con esa toda región. De los países que tienen acuerdos. Y se pronunció una declaración conjunta. Es que tenemos una, un plan de cinco años, de 2014 hasta 2019. Y en eso se define la cooperación entre las dos partes en el futuro. Por ejemplo, mi presidente declaró para, desde el año 2014, para los futuros diez años, el comercio entre China y América Latina llegará a 500 mil millones de dólares. Y la inversión a 250 mil millones. Así es nuestra promesa. Y aunque República Dominicana no, todavía no es un país que tiene relación con nosotros, dentro de ese foro, China-Serac, República Dominicana puede tener acceso a esa cooperación. Porque para toda esa región tenemos 35 mil millones de fondos o de crédito. Los países como Dominicano puede tener acceso a 25 mil millones de dólares. De dólares. Sí, de proyectos. Si usted presenta proyectos vía como piratetal o vía Celac, China va a estudiar. Y luego vamos a hacer, luego como ser probado por el banco, las entidades como correspondientes, China, puede ser como materializado. He visto, una de las cosas que aquí he visto hablar algunos empresarios es el tema del turismo desde China. Me pregunto cómo sería posible ese turismo, cómo lo ve usted, tomando en cuenta que nos dice que todavía en China nos conocen muy poco a República Dominicana. ¿Cómo, si es factible? Yo escuché un empresario que dijo, a nosotros con tres millones de chinos viajando acá tenemos. ¿Cómo, cómo va eso? Antes de mi llegada aquí, yo conozco poco, porque no, no he ido como todavía a Santo Domingo, a República Dominicana. Pero mis colegas, pero mis colegas, que no tienen a ver con la Cancillería, con asuntos como diplomáticos, ellas, inclusive conocen el nombre de República Dominicana. ¿Por dónde? Por las películas. Ah. Por las películas, Piratas, porque toma, es paisajes allá. Sí. Una parte china. Una parte de los chinos conocen a República Dominicana por eso. Y también por Ámbar. Ah, por el Ámbar. Claro, sí. Y me comentan que conocen eso, eso, ah, ya, yo digo, yo. Después de mi llegada, todo el mundo me pregunta, el turismo, ¿no? Aunque no tenemos esa relación diplomática, ese turismo se puede hacer, ¿no? Mire, encontré, antes de ir a pausa, para que ustedes vean, vamos a darle estadística del intercambio comercial entre China y Costa Rica. Mire, firmaron un acuerdo de libre comercio, no solo en relaciones comerciales. ¿Cómo subió a partir de? ¿Cómo subió? Pero lo interesante es la paridad de los negocios. ¿Cómo? Costa Rica y China tienen negocios casi a la par. China exporta 767 millones de dólares y Costa Rica al 2009, 711. O sea, es un negocio. Y miren, nosotros lo tenemos más alto incluso, a pesar de eso. Ah, eso es el 2009. Eso es el 2009. Pero sí es interesante saber cómo se pueden hacer negociaciones fructíperas entre un país grandote y uno pequeño, como es el nuestro. Sí, justamente, a dar gracia, a finales del mes de noviembre habrá como se efectuará como otra feria de la República Popular China en el hotel, como Dominicana Fiesta Hotel. Esa séptima en China traerá como vendrá más de 80 empresarios, viene el vicepresidente de CCPIT, quiere decir como el Consejo de Fomento para el Comercio con Exterior. Y allá se establecen muchas conversaciones, muchas conversaciones de negocio que se pueden lograr dentro de, a través de esa plataforma. Vuelvo al turismo, ¿no? Sí. Yo he hablado como varias veces con el ministro del turismo y también con los vices de esta carretera. Dicen que se muestra como mucho interés para ampliar y atraer turistas chinos. Yo digo que China, como un continental, es demasiado para con la República Dominicana. Basta, 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 basta tener una relación directa con el municipio de Pekín, porque es la delegación, la capital. La capital, el municipio ya ha visitado, ya ha visitado varias veces aquí y tiene conocimiento de cómo es aquí. Así está hermanada. Yo vi que la alcaldía de la capital está hermanada con la alcaldía de República Dominicana de Santo Domingo desde el año 2007. Está hermanada con quise, o sea, esos acuerdos que firman de alcaldías hermanas y no sé qué. Pero yo no sé qué significa nada, pero bueno, ahí están. Que alguna vez se sentaron juntos. Alcalde de allá y alcalde de aquí. Hay que ir a la pausa y regresar. El número exacto del intercambio Costa Rica-China, 5.684 millones al año pasado. Vamos a ir a la pausa. Hay algún elemento más que usted tiene del turismo. Vamos a conocer un poco del desarrollo económico de China. Y de cuáles son los requisitos para una eventual relación diplomática entre República Popular China y República Dominicana. Hacemos el cambio y regresamos de una vez conversando con la señora Fu. Hola mami, pero qué bella estás. ¿Te gustó el regalito que te hice? Tú ves que si te portas bien, yo te ayudo. Aunque algunos hombres ven una mujer, una niña siempre es una niña. Pagarle por sexo, con dinero o regalos es un delito. Denúncialo. Terminemos con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. La comunidad de Sabanallejo se siente agradecida de esta majestuosa obra. Hoy todos y todas estamos felices porque vuestra familia tienen asegurado desde un preprimario hasta la educación técnica. Más de 630 estudiantes pasan a formar parte de la tanda extendida. Es una muestra clara y evidente del gran compromiso de nuestro presidente Danilo Medina con los dominicanos y dominicanas. No es casual que cuando nuestro presidente Danilo Medina inició esta cruzada nacional que hemos llamado revolución educativa, expresó algo que a ningún dominicano se le va a olvidar. El otro nombre de la libertad es la educación. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Usted está viendo Enfoque Matinar. Enfoque Matinar. Enfoque Matinar. Usted está viendo Enfoque Matinar. Enastoque Matinar. Enfoque. Enfoque Matinar. Seguimos conversando con la representante de la Oficina de Desarrollo Comercial de la República Popular China, aquí en este país, la señora Fu. Y bueno, quedamos un punto que quisiera ver si se concluye que es muy importante porque sé que muchos empresarios dominicanos y a los dominicanos en general porque este país vive del turismo, de la posibilidad de incrementar el turismo desde China a la República Dominicana. Usted decía que había tenido conversaciones con el ministro de Turismo, con algunos de los funcionarios. Nos gustaría saber un poco la conclusión de esa idea. Sí, con el ministro y también con varios viceministros de Turismo. Y también inclusive he hablado con el alcalde David Collado cuando viene una delegación china del municipio de Beijing. Y inclusive yo, por mí misma, yo pienso algunas maneras de cómo podemos impulsar ese turismo. Aunque no tenemos relaciones, eso no impide que podamos desarrollar y hacer algo en eso. Porque para China es demasiado grande, como 1.400 millones, demasiado grande para la República Dominicana. Pero desde la ciudad de Beijing se puede hacer, de San Domingo, hacer alguna relación como directa con el municipio de Beijing, el ayuntamiento de Beijing, se puede sentarse y hacer algo. Y hemos presentado una plataforma, puede ser como dos vías, una plataforma de WFCF, quiere decir como World Tourist Federation. Ok. Hay una plataforma ya y hemos presentado a gente aquí, al ayuntamiento de San Domingo, inclusive a CONEP, a presidentes de CONEP. Y ellos ya en ese momento están consultando cómo va a ser como, entrar como miembro. Pero, ¿cómo establecerse un mecanismo de ingreso de turistas masivos a China? Cuando uno viaja por el mundo, ¿no hay lugar del mundo cuando uno no se encuentre chino? El chino viaja mucho. El chino, pero hay dos cosas. En China viajamos cada año más de cientos millones de turistas que salen del país. Sí, pero una de las cosas que me choca del turismo chino es que es un turismo de gastar dinero. O sea, los chinos, uno se lo encuentra en lugares de muy alto costo. Eso. El turismo, los chinos, si hacen turistas, si seremos como turistas, se diferencian un poquito como los occidentales. Los occidentales les gustan la playa y el sol, ya basta, ¿no? En Punta Cana, en Romana, ya basta, ¿no? Encerrar en hoteles ya basta. Pero, para mi entender, el turismo no se basta con solamente alojarse y consumir solamente en los hoteles. Ese turismo tiene que ser una cadena. Hay que incentivar la industria ligera, el consumo, la compra. Y eso le da como más incentivo. Claro. Un valor agregado. Sí, eso. Más valor agregado. Uno compra cuando sale. Compra. Y así mi sugerencia, varias sugerencias, inclusive en mi primera visita con el ministro de turismo. Muchas sugerencias. Hay que hacer con más maduras el servicio de estas condiciones. Por ejemplo, el mes pasado en octubre, yo y mi esposo viajaremos ¿a dónde? A Romana. A Samana. A Samana. Lindas orillas y playas. Pero allá faltan servicios de todo. Y el servicio de hoteles es lento. Y una sugerencia mía es, es como, hacer como más maduros preparadas las condiciones. Y luego en San Domingo, en Punacana y en Romana, más condiciones acompañadas. Infraestructura. Sí. Infraestructura de soporte a la hotelería. Sí, sí, soporte. Y también que aprende idioma chino. Ah, sí. Porque si viene y faran guías, se pierde. Dicen que es el idioma del futuro. Yo digo. Dicen que es el idioma del futuro. Sí. Que hay que aprender. Porque tanta, tanta gente habla idioma chino. Y cuando viene aquí y si no habla y no hay nadie que lo atiende, es un problema. Inclusive cuando viajamos como desde Nueva York hacia Santo Domingo, en el avión, a ese formulario de entrada a la hoana, allí como aparece chino. Y con lo chino y puede leer y puede llenar. Es una facilidad. Pero son todos los detalles. Los detalles también son importantes, ¿no? Para atraer. Aquí hay algunas pequeñas escuelas, iniciativas de enseñanza del idioma. Sí, escuela de enseñanza de mandarín chino, allá abajo como la colonia china, y también hay enseñanza de idioma en INTEC. INTEC daba un curso. Sí, mucho. Ya una profesora ya ha trabajado seis años, más de seis años. El próximo mes que viene, ella va a salir del país. Yo no me imagino, señora Fu, escribiendo... ¿En chino? En chino, porque los bibliogramas chinos son 800. Es complicado. Mi nombre lo escribieron en chino, yo lo tengo por ahí, lo voy a mostrar. Sí, me lo escribieron en chino. Encontré un artista que nos invitó, porque es un profesor... El mío es más fácil de escribir que el tuyo. Yo no sé, a mí se pasaba ahora escribiendo ahí, yo vi que el de Patricia lo puso rápido, y el mío que más que quito... El mío es más... le da menos brega, pues yo me llamo Alta Gracia, es un nombre compuesto. Va a escribir Alta y Gracia, y probablemente se andó rayas. ¿Cómo se pronuncia y cómo se escribe? Era un señor que era un verdadero artista, tenía una sala de arte en el centro de Shanghái, y él nos escuchó hablando castellano, y él está aprendiendo, y entonces él se sintió y nos dijo, el saludo que nos dio fue gracias. Muy buenos días, sí. Muy buenos días, muy buenas tardes, y entonces con mucho impulso, y puso, éramos cuatro compañeras, y puso los nombres de cada una... Después de ese programa podemos escribir todos sus nombres en chino. En chino, ah, después de que alguien le va a escribir los nombres, Alta Gracia en chino y demás, bueno... El mío es corto en chino. En chino, ya lo he visto escrito. No, Alta Gracia muy larga, Rosa muy corto. Ah, Alta Gracia muy larga. Muy largo. ¿Cuáles son las condiciones? Estuvimos, por ejemplo, en este viaje, que éramos periodistas, una de las intenciones también es escuchar a algunos funcionarios del gobierno, y recuerdo la conversación con el representante o el encargado responsable de la Cancillería China de América Latina y del Caribe. Sí, el tirador general de asuntos latinoamericanos, es mi compañero. Es su compañero, de asuntos latinoamericanos. Entonces él dijo, se le hizo una serie de preguntas, hablaba del interés de China en las relaciones diplomáticas con República Dominicana, pero que firmar esas relaciones diplomáticas está condicionado necesariamente a que República Dominicana rompa relaciones con Taiwán. Eso es lo que vuelve ese tema un poco más conflictivo. Es que sí o no de establecer una relación de China con República Dominicana y también con otros países que todavía no tienen relación con China, es una decisión no solamente de una parte, es una decisión de las dos partes. Y también esa decisión se toma bajo una circunstancia integral. Hay que tomar, hay que ver cómo es el reto de China continental y cómo se han dado las relaciones, evolucionan, cómo las relaciones entre las dos orillas. De todas maneras, China y Taiwán somos de la misma nación, así creemos, porque sus antepasados eran una parte de la provincia de Fujian, que está frente a esa isla. Claro. Sí, ellos niegan, pero niegan, niegan, pero ellos hablan el idioma chino. No, no vinieron de Marte, no hablan de, no vinieron de Marte. Inclusive en la constitución de ellos, constitución de la supuesta China, República China, se establece, dice, un China, dos regiones, todavía en su constitución, así se establece. Es decir, China considera, igual, una provincia. Sí, China lo consideramos como una provincia. Sí, considera que es parte, que es parte del... Sí, porque usted sabe, como en la ONU, en el escenario internacional, la gran mayoría de todo el mundo, ¿no?, 190 países, reconoce. Esa es la resolución 2758, que establece en el mundo solamente hay un solo país, un China. Porque China es miembro del Consejo de Estado. De seguridad. Sí, de seguridad. China es de los cinco grandes. Del G. No, China es miembro de los cinco grandes, es uno de los cinco estados que tiene derecho a veto en el sistema de Naciones Unidas, y el que te reconozcan como uno de los cinco grandes, donde está todo el mundo, implica lo que tú eres. Bueno, la economía china que ha ido en crecimiento, dicen que sigue ascendiendo y que ha sido fruto de un proceso de reforma con inversión extranjera y más después de 30 años. Entonces, quizás yo creo que la que más puede mostrar esas imágenes para que la gente lo vea sería el Shanghái, sería el Shanghái. Hay un video que nos ha cedido la delegación de Shanghái, de la municipalidad, y que queremos compartir con ustedes rápidamente, que conozcamos un poquito de esa impresionante ciudad, porque la verdad es que impresiona. Tenemos ese video. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ahí están, parte de la infraestructura, el desarrollo de una sociedad que vibra, estamos mirando el centro. La maravilla de China es que todo esto ha sido en 50 años, o sea, hay que recordarle a la gente que todavía en la década del 50, China vivía de grandes hambrunas a propósito de la necesidad de alimentar su población, y ahora es una de las cinco potencias más grandes del mundo, la segunda en términos de producto interno bruto. ¿Eso cómo se ha logrado, señora Fu? Yo, a mí parecer, como esa apertura hacia el mundo exterior ya se aplicó desde hace más de 30 años. Para mí entender lo que logró China se debe a ese modelo de desarrollo chino. Es un modelo que no tiene... ¿No se parece a nadie? No se parece a nadie. No tiene antecedentes en ningún otro país. La experiencia y el éxito queda en que combina lo justo de lo socialismo y la eficiencia del capitalismo. Absuelve como los mejores de cada como sistemas. Antes se desarrolló a una velocidad muy alta y ahora, recientemente, se enfoca más en esos nuevos conceptos de ecología, de compartición y todo con un vistazo de un desarrollo como hacia el futuro y sostenible. Se presta atención de lograr y hacer como una velocidad con más calidad de la velocidad. Y ahora, como el primer semestre, el desarrollo de la economía china, más o menos del 6% de GDP, ¿no? Y se concentra como en la ajustar de la estructura de la economía. Se pone más en la innovación y en las industrias como futuras, yo creo. Sí, bueno, el tema de la tecnología, el desarrollo tecnológico. Los chinos hacen sus propios aviones. Ahí vieron unas imágenes. Todo ello lo hacen en China y todo lo podrían consumir en China. Los chinos, sí, tienen mucho poder de consumir. De consumir. Sí, pero antes, como los chinos, teníamos como esa costumbre de depositar dinero en el banco. A ahorrar más. Sí, sí. Como los de aquí, los de aquí, que dicen que los de aquí, sí, los chinos de acá, que vienen con la cultura antigua. Y usted ve a los chinos trabajando todo el tiempo, los chinos casi no gastan. Y ahora, con la nueva generación, se atreve a consumir. Ese quiere decir, como ya tiene confianza en la economía y en sí mismo. Consume mucho. Consume mucho. Por eso viaja y consume. Estaba diciendo, Alta Gracia, de cómo encuentra un restaurante. En el que va a los restaurantes premium del mundo, se va a encontrar que todos están llenos de chinos. Que andan casi conociendo, conociendo los hábitos culinarios de otros lugares. Mirando, mirando a ver. Bueno, estamos muy agradecidas de esta jornada con ustedes en el día de hoy. La hija de Alta Gracia escribió una tesis sobre la comunidad china aquí en República Dominicana. Quizás hasta ahora a mí no se me hubiera ocurrido, pero yo quiero leerla. Es bueno conocer, porque la imagen yo creo que tiene este país de la comunidad china es de gente trabajadora. Ah, sí. Que vino. Y a pesar de la barrera del idioma, yo me ponía en su lugar y digo, y yo llegando aquí sin nada. ¿Entiendes? Bueno, es que ya tenemos, creo que cuatro generaciones de chinos en República Dominicana, que empezaron a llegar a principios del siglo pasado. Y ya hay varias generaciones chinos, algunos absolutamente integrados a la sociedad dominicana, de cuarta y de quinta generación. Pero la colonia china aquí en República Dominicana es relativamente grande. Porque en Bogotá, en Colombia, que tiene 70 millones de habitantes, la colonia ahí ya es igual, igual que aquí. Y aquí con 10 millones. 30 mil, igual. Y aquí con 10 millones, pues estamos ahí. Bueno, pues, muchísimas gracias, señora Fú, por estar esta mañana acá. Gracias a tus amigas queridas. Señores, vamos a un cambio. Que vuelva a China. Que vuelva a China. Gracias que vaya. Que vaya. Iremos a China todos. Todos iremos a China. Vamos a ir a la pausa y regresamos de una vez.